¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más aquí a Major ZT Gaming con Age of Empires 3 Risk. La lucha por el dominio del norte de África y Europa está a punto de comenzar y tengo un plan. Y es someter a todo el mundo con un imperio egipcio. Así que preparaos. Comentaba uno, nope, not America. Se ha colado algún guiri, pero estoy principalmente jugando con suscriptores. Vamos a ver qué sale de todo esto. Tenemos un poquito de América. De hecho, empezamos en el norte de América o así. O como en Florida. Y luego tenemos un pedacito como de Yucatán. Pero luego lo que está guapo es que tenemos muy bien perfilado toda la zona de Rusia. Tenemos otomanos, norte de África. El norte de África. Es que veo, yo veo, estoy convencido de que está cheto. Así que vámonos, vámonos corriendo, vámonos corriendo. Por favor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamos, vamos barquito, vamos. Me imagino que mucha gente se peleará por España. Eso es lo que sucede muchas veces. En mi anterior vez intenté irme a por Italia y luego me monté unos cuellos de botella épicos desde la zona de Oriente Medio. Espera, ¿ese barco se ha hundido o ha sido mi imaginación? ¿Lo mismo ha sido mi imaginación? No lo sé. Pero ya está construyéndose por el norte de África, ¿eh? Yo voy a hacer el cuello de botella. Creo que sé dónde están las mejores unidades o por lo menos lo que yo creo que sería lo mejorcito. Vámonos directamente a por Egipto, que además Egipto tiene, quieras que no, pues un par, un par de puestos comerciales. Deberís de conocer cómo funciona esto. Es Age of Empires III Risk. Construimos puesto comercial y directamente nos spawnean las tropas. No necesitamos meter más recursos, sacar recursos de ninguna de las ciudades. Entonces es sencillamente micromilitar. El problema es que la zona de los otomanos es muy jugosa y la zona por aquí del norte de África también. Así que pelearse por esto va a ser complicado, yo creo. Pero bueno, he llegado a una ciudad rápidamente. El morado, digo morado naranja, la ha palmao. ¿Se lo cargaron? Dios mío, y si, pues no sé, el rojo ha debido de empezar contra ese. No sé, me lo he perdido. Y si nadie va por zona de otomanos, muy posiblemente me lo casque yo. Aunque lo que puedo hacer es ir con tropas para ir ahogando progresivamente al africano y así no puede él sacar tropas. Porque si yo me voy para arriba estoy dejando también que él crezca. Voy a hacer las dos cosas, crecer y ahogarle al mismo tiempo. Voy a llegar con mi personaje y voy a ver si puedo matarle al suyo. Tengo mamelucos. El problema es que él se ha sacado. Ya pues, lo podéis ver. Oh Dios mío. Se ha sacado no sé cuántos incendiadores, tío. What the fuck? Voy a ver si puedo matarle al personaje, aunque sea. O sea, solo quiero matarle al personaje. Ahí, ahí, ahí. Vamos, mameluco. Si consigo matar al personaje, será un éxito, será un triunfo. ¿A dónde se ha ido este pavo? Aquí está. Ahí está. Voy a intentar joderle al personaje. Ya está. Sin más. Sin más. Vamos, rápido. Es que no tengo casi nada por aquí. Tengo algún mosqueterillo tal. Vamos a tener que aguantar. Yo voy a ver si le mato. Dios. Si le mando otro amigo, tío. Se va a tomar por culo, eh. Se va a tomar por culo. No va a poder avanzar más en un buen tiempo. Ojo, 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 ojo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada, vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos porque necesito conquistar más. Dios, mamelucos, por favor. Venid aquí rápido. Voy a intentar hacerle bien los counters. Su personaje la ha palmado. Así que ese objetivo táctico lo hemos logrado. Yo puedo construir el no. Así que eso debería de darle bastantes molestias. Vamos a por la antiartillería. Y ya con esto nos vamos moviendo. O sea, es difícil, es peligroso que yo vaya por allá. Pero por lo menos he detenido su avance. Así que bien. Igualmente los mamelucos son la hostia. Así que dejemos que vayan peleando. Vámonos a melee. Vámonos acercando con más. Y aquí, según vayan apareciendo, pues vamos con las unidades. Vamos, caballería. Vamos, caballería. Tenemos un Houda, eh. Cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso. Vamos a intentar venirnos contra, precisamente, los Houda. Que me vayan a hacer counter a la caballería. Porque si no vaya daño que me van a meter. Va a ser monstruoso. Y por este lado, pues, ya me deberían de dar todavía más unidades. Vamos llegando con los cañones. Es muy importante los suministros. Post-imperial la próxima vez, dice. Ja, ja, ja. No, no te parece justo. Porque no te ha salido bien. Ok. Este pavo que quiere. Espérate, que todavía no lo tengo todo. Vengo con barcos ahora. Tú espérate. Si todavía... Si le está saliendo bien, tío. Se está quejando y no sé de qué, la verdad. Vámonos. Vámonos. Venga, por favor. Necesito más cuellito de botella. Porque es que así no... O sea, tengo que ganar por, al final... Por sacar mejores unidades. Lo que no puedo hacer es estar aquí... Un poco más o menos perdiendo el tiempo. Hay que pillar más puestos comerciales. Hacernos con el Imperio Otomano para poder vencer a este pavo. Si no, mal. Muy mal. Voy a ir a por Constantinopla. Que además el amarillo es que se está viniendo, eh. Se viene. Vamos, corre, corre, corre. Tiene una anticaballería muy fuerte, de hecho, el de Norte de África. Vamos, vamos, vamos. Elefantes, vamos. Al sur, vamos. Uf, madre mía. Uf, madre mía. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mira, te vas a hacer todo el camino. Espero que me hagas caso y no hagas el vago. Dios mío, que me va a reventar, eh. Que todavía me revienta. Me coge y me parte. Me parte. Espera un momento. Vale, bien, bien. Bueno, el juego ahí contra estas unidades. Bien, correcto. Los mamelucos es que te lo tanquean todo. Glorioso, es glorioso. Vamos, unidades. No sé, al final, bueno, lo estoy manteniendo. Muy bien. Vamos allá. ¿Pero a dónde vas, tío? Que te he puesto que hagas un puto camino retrasado mental. Madre mía. Yo no sé si son mis clics o es algo de la programación del juego que va mal. Pero me da igual. A por ellos. Oh, eh. Ah, se ha construido ya el mamón, eh. La caballería pesada. Vamos a por ello. Vamos, imperio otomano. Me la agarran con la mano. Oh, Dios mío. Y me saca ahora. Dios, el puto norte de África. ¿Cómo pega, eh? ¿Cómo pega el puto norte de África? Qué asco. Date con mucho mameluco, por favor. Dime que funcionas. Dime que funcionas. Vamos. Vamos, cañoncito rico. Sí, señor. Vamos. Venga, 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 venga. Dios. Joder. Joder, amigo. Dios, 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 Dios. Venga, unidades, bombardas y demás. No puedo perder Egipto. O sea, tengo que aguantar en Egipto con todo lo que se pueda. Vamos, 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 vamos. Unidades aquí. Vamos, aguantadme. Por Dios. Vamos, bombarda. Llegame a tiempo, coño. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que ahora él está concentrando fuerzas y las mías están llegando por puro goteo de mierda. Entonces, claro, eso no me beneficia en absoluto. Vamos a intentar tanquear. Aguantemos aquí un rato. Porque si no todavía me frungen, ¿eh? Me frungen, te lo digo. Vamos a esa caballería pesada. Vamos a esa infantería pesada. Vamos, 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 vamos. Venga, por Dios. Date prisa, date prisa, mamón de mierda. Date prisa. Date prisa. Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. ¡Ay, ay! Presión, 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 presión. Por favor. Por favor, este barquito que es lento, pero que le ve tacaña. Vamos. ¡Dios! Que si no me echan de aquí, ¿eh? Que me echan de aquí al final. Que me puto echan, chaval. Vamos, Spagis, joder, todo. Vamos. Date prisa, coño. Vamos, date prisa, date prisa. Es que no quiero perder los cañones ligeros. No quiero perder los cañones ligeros. Vale que tengo bombarda. Vale que tengo puta bombarda. Pero no quiero perder los cañones ligeros. Es que ya los he perdido, coño. Llevo todo el puto rato luchando para esto. Y encima el tío llorando. Es que no es imperial. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Sus muertos. No, no, no. Aquí aguantamos. Aquí lo aguantamos. Por favor. Venga, aguántamelo. Por Dios. Aguántamelo. Por Dios. Necesito más unidades. Y el amarillo ya me come por la parte de arriba. El amarillo ya me come por la parte de arriba. Vamos, coño. Joder. Si es que... Dios mío. Dios mío. Este tío se sabía el mapa, ¿eh? O sea, no me jodas. Vamos, coño, con las unidades. Vamos. Ya me ha frungido aquí. Bueno, pues nada. Pues nos seguimos retirando y nos seguimos retirando y nos seguimos retirando. Y así... Tío. Me cierran por arriba. El de abajo tiene ya tanto volumen como yo. No puedo hacer nada. No sé si por aquí puedo. No, no. No puedo hacer nada más. Lo que puedo hacer es darme alguna cara. A ver, alguna mierda. Pasar a Grecia e intentar pillar lo que tiene Grecia. Dios mío. No, 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 no. Es que tiene mucha antiartillería ya. Ya no me va de nada la bombarda y es la puta clave de esta zona. Proteger las bombardas. Joder. Es que a este paso retirada táctica, tío. Retirada táctica. Me cojo una puta bombarda y me voy de aquí. Todavía tengo un ejército grande, por lo menos para asustar a Alian. Dios mío. Qué mal. ¿Quién está tan flojo como yo? Nada. El que tengo delante. O sea, cualquier otro es más fuerte. Muy bien. Pues nada. A llorar. A no ser... Puedo hacer una cosa. Puedo entrarle con un ejército muy fuerte, muy duro. Por agua. Si me meto por agua, tal vez tenga una opción. Voy a esperar a tener... Bueno, alguna... Algún barco. Creo que por aquí te dan algún barco. Si no, pues... Mal. Muy mal. Pero aquí yo estoy pensando más en una retirada táctica. Vale, ahí estamos. Vamos a intentar robarle todo el territorio. Hacerle daño por el otro lado donde el tío no esté vigilando. A las muy malas desembarco en otro puto sitio y se acabó. Granaderos, tal... Vale. Dime que entra algo más. Dime que entra algo más. Vamos. Venga, coño, rápido. Putos elefantes de mierda. Vamos. Ya está, joder. El ejército del circo que me he metido aquí. Y ahora que todavía el tío no está pendiente del mar, lo suficiente. Voy a intentar reventarle por aquí, que además tiene antiartillería. Le quito los elefantes con cañón. Pasamos por la zona cercana a Italia, que tiene peores barcos. Vamos, vamos, vamos. O sea, me lo he llevado todo, ¿eh? Me lo he llevado puto todo. No me ha visto, creo que no me ha visto. Vamos, vamos, vamos. Podría entrarle por la espalda a cualquiera. Pero voy a intentar hacerlo. Primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque yo le voy a venir, yo le voy a venir a... Voy a desembarcar en América, ¿vale? Si nos importa. Que además el tío está ocupado, está bastante ocupado con esto. No le queda una mierda a este pavo donde agarrarse. Ya, con esto por lo menos tengo una zona de emergencia. Voy a conquistar América. Que estaba muy golosón y luego ya ataco el norte de África. ¿Vale? Aquí valgo muchísima verga, yo te aviso. Un momento, un momento, un momento. Un momento. ¡Madre mía, vaya pelea con el verde ahora! Pero bueno. Venga, cárgatelo. A la pelea. Aquí. No, 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 no le molestes. No le molestes, por favor. No le molestes ahora. Que me salgan de estos pavos flecha. ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo vamos a pillar? Se acerca el africano. Escipión el africano. Nada, pues el naranja es que creo que no salió de base, fíjate. Vale. Y esto ya, pues mira. Aunque sea, me das unidades para sediar y lo que sea. Aquí podemos aguantar un rato y hacernos todavía más fuertes. Pero aquí yo estoy esperando otra salida. Necesito otra galera para sacar las suficientes unidades como para ser potente en el ataque. Y voy a intentar pillar lo que es el norte de África como vanguardia, que diga retaguardia económica. Y voy a dejar que al Cian le aplaste el amarillo. Y ya está. Otra galera, por favor. Otra puta galera. Tengo asedio, por lo menos, con estos caballeros flecha. Me va a venir bastante bien. Básicamente contra... Lo que me puedan sacar... De edificios. Aquí, aquí está. Todos, todos a la galera. Todos a la galera. Vámonos de aquí. No, me voy. Me voy. Me voy. Me cojo todo este puto ejército, pero me voy. Me voy. Porque aquí, básicamente, estoy muerto. Vale. No, 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 no. Aquí ya valió verguísima. Voy a dejar a mi caballería combatiendo para que me escapen los granaderos, que es lo que a lo mejor más me importa. No sé si me dará para alguna bombarda más, pero mejor dejamos de soñar. Voy a sacar la bombarda y voy a meterla preparada para que sea más efectivo, más ataque sorpresa. Vale, vámonos de aquí. Y ya con esto invado el norte de África. No creo que con esto tenga suficiente. Yo creo que si el ataco a la vez en varios sitios, el tío puede caer, ¿eh? Vamos a prepararnos. O sea, el ataque está ahí. Vamos allá. Se ha pirado el más débil, el rosa. No, 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 no me dispares, no me dispares, no me dispares. ¡Policía! Vale, bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Y cuando te muevas te voy a reventar con todo lo demás. En cierto momento, vamos a movernos con la caballería porque si no, no la aprovechamos. Vale, venga, por aquí. ¡Lol! ¿Y mi barco? Al final mi explorador no ha puto llegado, tío. ¡Qué fail! Venga, esa bombarda, que se note. ¡Pum! Dios mío, son demasiado, bro. Son demasiados incendiadores. Son demasiados incendiadores, tío. Me va a quedar solo América. ¿Qué cojones me estás contando? Que ya no tengo ni siquiera forma de salir de aquí. Que no tengo forma de salir de aquí. Que soy un tiraflechas, tú. No tengo barcos. ¡Buah! ¡Qué mal, tío! Pero entonces, qué fuerte está el norte de África, ¿no? Yo pensaba que Egipto era la puta clave y... A ver, quizás no es que sea tan fuerte. O sea, están por el estilo. Están bastante bien. Tanto un extremo de África como el otro. El problema es que, claro, si tú llegas al norte de África, empiezas sacando tropas. Entonces, más seas antes que tu enemigo. Eso habrá que considerarlo. No sé, pues me quedo con el norte de África, ¿eh? Porque, joder... Me acabo en la puta. O sea, no mucha gente lucha por ello. O sea, la gente lucha por Francia, por tal, por no sé qué. No lucha por... Por nada más. Y... Y a tomar por culo. Vale. Creo que puedo hacer una oferta que no van a rechazar. O sea, puedo salir de América, ¿vale? Puedo salir de América. Ha sido lamentablísimo esto. Ha sido muy, muy lamentable. Puedo salir de América. Pero... Necesito que me ayuden. Necesito que me ayuden. O sea, si yo le pido al verde... Que me lleven barco. Yo creo que puedo, ¿eh? Yo creo que puedo. Tengo que ver para empezar si está en Discord. Lo mismo, cambio a comunicación por voz. No. Hay cuatro. Somos cuatro en Discord ahora mismo. Estoy aquí muteado un poco comentando a fondo y centrándome en la partida. Y pudiendo comentar cosas para que luego no sepan qué es exactamente lo que voy a hacer. Pero, Dios mío... Un puesto comercial. Menos mal. Menos mal que decidí pasarme por América. América realmente es el lugar más seguro. Porque nadie quiere eso. Lo dejan ahí. Es un poco como... Se la suda todo el mundo, ¿no? Pero... Mira. Redes. Hagamos un trato. Hagamos un trato, ¿vale? Si me sacas en barco de aquí y me llevas, soy tu aliado. No puedo llevarte. Tendrás algún barco, ¿no? Intento. Venga, vamos allá. No sé si puedo montarme en barcos del enemigo, ¿no? Pero... El problema... No puedo subir. Mierda. No se puede subir a un barco de otro jugador. ¿Por qué? Pues mal. Pues muy mal, tío. Muy puto mal. Si eso es así, valimos verga. Pues ahora... Solo soy un nativo. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡No! No me... Y encima le hundo el barco. Es el imperio más lamentable. Es el imperio más lamentable. Piensa, Mayorcete. ¿Qué podemos hacer? Un momento. ¿Dónde está mi... Mi lancha por algún lado? A ver. No. Pues efectivamente. No, efectivamente no se puede. Se intentó. Entonces, ahora esto puede ser gracioso, ¿vale? Porque... Claro, evidentemente yo aquí no tengo más salidas. No puedo sacar barcos. Molaría sacar alguna canoa o así. Es que, ¿dónde coño terminó mi barco para que incluso la puta lancha de mierda se la cargaran? O sea, que me lo han jodido todo, tío. Me lo han jodido todo. Ha sido el peor comienzo ever. Pero puede ser muy divertido porque voy a sacar tropas sin cesar hasta que pueda ser uno de los últimos que termine. Entonces, cuando me quieran venir a por la isla, el problema es que voy a ser imposible de conquistar porque los caballeros flecha no dejarán espacio para otras unidades y tienen bonus contra barcos. Entonces, si no se dan prisa, no terminarán nunca la partida. Esto me parece un fallo de diseño. O sea... Hay mapas con más América, ¿eh? Hay mapas a lo mejor del mundo, hay mapas de Asia. Por lo menos recuerdo que había esos mapas en Age of Empires 3 Risk. Pero esto es la cosa más lamentable, te lo juro por Dios. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Tengo que pensar. O sea, tengo al personaje, tío. Tengo al personaje. Pero no... Es que no puedo embarcarlo, tío. Es que no puedo embarcarlo. ¿Qué truco se me puede ocurrir? Joder. Dios, es que me he quedado totalmente incomunicado. Lo flipo. No sé si rendirme, tío. No sé si rendirme. Es que ha salido fatal. O sea, ha salido gracioso, pero ha salido tan mal que... Ni me justifica la subida en el canal principal, porque... Es que no puedo jugar. Es que no puedo jugar ahora mismo. En el Age of Empires 2 creo que sí se podría subir. O sea, por lo menos podrías cambiar la diplomacia y sí podría subir. Pero en este juego, si no hay equipos, no hay equipos y ya está. No puedes aliarte. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Pues nada, valió verguísima. Me retiro. A ver, si hubiese sobrevivido mi lancha... Es que la lancha es muy buena, en verdad, porque es súper rápida. Te permitiría salir de cualquier sitio. O sea, es muy débil, pero es muy rápida. Si hubiera conservado la lancha, otro gallo habría cantado. Para la próxima vez... Uf. La fuerte es la zona amarilla, comentan. A ver, en teoría, de hecho, en teoría, cuanto más lejos te vayas, mejores deberían de ser las tropas para compensar. Y aún así, en la zona amarilla, te llegan a dar a lo mejor tres estrelets y eso es un poco una mierda, ¿sabes? Bueno, pues Redes Rojas se salió, me imagino, porque yo me salí. Los suscriptores pierden la moral, les baja el liderazgo. Les baja el liderazgo y salen huyendo de la partida si yo me voy. Ha sido lamentable. Ha sido, debo de decirlo, debo de comentarlo, ha sido completamente lamentable, señores. ¿Cómo te vas a atrapar en la vida? ¿Qué? ¿Cómo te creas a atrapar en la vida? Pues mira, porque yo me fui a Egipto porque vi que estaba mamadísimo ese sitio. Dije, mira, la mejor ciudad de todas es Egipto, que te da cañones ligeros y te dan melucos. Pero ¿qué pasa? Que si yo pillo Egipto y para entonces ha desembarcado alguien en África que tiene ya una masa de unidades por haber pillado la primera ciudad, pues no puedo hacer nada. No puedo. Porque, o sea, al final me tocó ir a goteo, ir a goteo, ir a goteo. Intenté pelearle y al principio, de hecho, conseguí una victoria táctica muy importante. Y es que le maté al explorador. Pero da igual, porque tenía tropas y me fui yo. Luego me fui de ahí y dije, bueno, voy a preparar un ataque a África, ¿vale? Tenía dos galeras llenas de tropas. Y no llegó más que una. O sea, perdí la mitad de las tropas en el mar. Y si sobreviví fue porque antes de realizar el desembarco de Normandía o yo qué sé, el ataque Torx, pues resulta que desembarqué en América. Pero claro, de América no puedes salir. Entonces perdí mi tropa de asalto y me quedé solo con indios flecheros, tío. Pero y lo bonito que ha sido cuando le has prendido fuego al barco que iba a rescatarte. Bueno, eso ha sido lo mejor. Ha sido una de no confío en el hombre blanco. O sea, pero totalmente. La parte que está macheta en este mapa es la parte del sur de Alemania. Full mercenarios. A ver, está bien. Lo que pasa es que es difícil de controlar porque son zonas con mucho espacio entre medias. Entonces tienes mucho que cubrir a nivel defensivo y te pueden entrar por el mar. O sea, está bien cuando la gente se olvida de esas zonas. Pero como se acuerden de tu culo, te digo yo que no. Yo creo que África y Rusia están... Porque son retaguardias económicas. Más allá de por las unidades es porque no te van a intentar pelear el hecho de que estés por ahí. Así que nada, un placer. Por aquí dejamos este vídeo. Esto se va al rincón. Es que no he podido ni jugarlo. Nos vemos. Chao. Adiós, mayor tt.